... Anoche a las 8 y 10 de la noche De pronto alguien atacó la casa de uno de los nuestros Considerando los rastros que dejó al entrar y la metodología de los asesinatos Son tres personas implicadas Ellos mataron a 17 personas A los guardias de seguridad de la policía Por supuesto a todos los miembros de la familia Y a todos los sirvientes también los asesinaron El método que utilizaron para matarlos fue con armas blancas No usaron armas de fuego Si usted viera la escena del crimen sabría de inmediato la identidad de los asesinos Si, son los hermanos del cerdo loco Exactamente Lo que ellos quieren es nuestro programa de simulación de datos Parece que estos malvados se dedican a robar información Entonces usted sabe cómo contratarlos Me gustaría que viera esto Es una residencia antigua que está ubicada en los suburbios de Ciudad Kilín La vendieron hace 10 años Quien la compró es un miembro de una organización extremista escandinava Nuestra información confidencial la consiguieron en alguna parte Entonces, ¿la información la venderán aquí? Se confirmó que tres hombres parecidos a los hermanos del cerdo loco Fueron vistos en un viaje directo a Ciudad Kilín El avión llega en dos horas Necesito que recupere la información y la destruya Muy bien, ya entendí Por cierto, ¿logró averiguar algo más de las habilidades del detective? No Pero este caso puede ser una excelente oportunidad para averiguarlo Vete de aquí si te dan miedo No digas eso, yo soy tu cliente y subí hasta acá solo por ti No puedo vender lo que no tengo ¿De verdad? ¿Ahora no tienes ninguna información? Un ser humano que cambia cada 24 horas no nació por casualidad o coincidencia Alguien debió hacernos esto a Rela y a mí por alguna razón importante Pues no lo sé ¡Ay, no! Verás, detective Cualquier cosa que llegue a pasar en esta ciudad y que yo no la sepa Debe ser asunto que le concierne a inteligencia o que es verdaderamente confidencial ¿Qué, qué, qué? ¿Es confidencial? Todo esto es una locura ¡Ay! ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Además, me gustaría saber quién hizo esto y por qué Vaya Eres Alicia, ¿no es verdad? Siempre estás muy solo ¿Acaso tu antigua socia ya no trabaja contigo? Es que nuestros horarios no coinciden, ¿sabes? Dime, ¿necesitas algo? Quiero que hagas un trabajo de detective ¿Crees que habría otra razón para venir a verte? ¿Quieres que haga un trabajo de detective? Necesito que recuperes una cosa que tienen ellos Sí, pero ¿qué es? Son datos Probablemente están en un disco compacto ¿Qué sucede? No te molestes, pero no te conozco Sé que me ayudaste un par de veces y otras me has causado problemas Así que no sé si puedo confiar en ti Claro, ahora debes confiar en mí Pero no te culpo Ese disco contiene una investigación del deterioro del ambiente Son datos confidenciales de mi hermana, que era geóloga ¿Confidenciales? Posiblemente habrá muchas empresas y negocios que tendrán problemas si se publica esta investigación Uno de esos empresarios contrató a estos tipos Le quitaron la información a mi hermana y también Le quitaron la vida Yo solo quiero que su deseo se haga realidad Recuperar la información y presentarla en una cátedra académica Y para poder hacerlo, tenía que buscar a un excelente detective que fuera de toda mi confianza ¿Y tú quieres que yo la busque? ¿No es verdad? Por favor, disculpa Me juro que mi intención no era molestarte Pero no pude pensar en nadie más que en ti No, espera Es una información muy valiosa No debes darte por vencida tan fácilmente Muchas gracias Bueno, resultó ser tal como esperaba Cuento contigo, señor detective Ernesto Oye, no vas a decirme que no los conoces, ¿verdad? Claro que no Los conozco muy bien ¿Y de verdad piensas que vas a poder con esos despiadados? Bueno, eso es cosa mía Dime, ¿qué clase de personas son? Los hermanos del cerdo loco En Europa están en los cinco primeros lugares de la lista de asesinos Se trata de tres hermanos locos que disfrutan matar más que comer ¿Sí? Yo que tú no aceptaría ese trabajo La verdad, no me gustaría morir hecho añicos Dime dónde están Vaya, vaya Solo un dato nada más Ya llegué Hoy despasaste mucha carne Aunque ustedes son tres personas, fácilmente les durará dos días Parece que el negocio se llevará a cabo mañana en la tarde Los tres comemos mucha carne, ¿sabías? Date la vuelta lentamente Y no muevas la bolsa de carne Creo que hoy es mi día de suerte Por esa voz, creo que eres una mujer muy sensual Al menos, me gustaría echarle un vistazo a tu hermosa cara ¿Qué arma tan extraña? De verdad que eres muy linda Ahora escúchame bien Pronto vendrá un hombre a recuperar la información Él sabe que ustedes la robaron Pero no sabe que lo van a emboscar Para ustedes tres va a ser verdaderamente fácil deshacerse de él Así que, ¿qué van a hacer? Ya no entiendo nada Dime, ¿estás de parte nuestra o de quién? ¿De parte de quién crees tú? Oye, te tardaste mucho ¿Qué te pasó? ¿Por qué tardaste tanto? Es que me entretuve un rato con una mujer Bueno, ya es hora de comer Parece que vamos a tener visitas ¿Quién es este? Me dijeron que es un detective estúpido Parece que viene a recuperar esto ¡Ay, te lo ruego, Dorothy! Necesito desesperadamente tus armas secretas Bueno, está bien ¿Sí? ¿Lo harás? Entienda que no lo hago por usted Pero es que no puedo soportar que lastimen a mi preciosa señorita Rela Lo que usted haga con su vida a mí no me importa en lo absoluto Pero recuerde que ahora tiene que compartir su cuerpo con la señorita Rela ¿Entendió? Sí, sí Aquí estoy esperando con ansia Ver tus habilidades especiales ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Qué chicos tan descuidados Tienes razón Ay, no puede ser Tú vas a morir Oye, no, 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 no Esto es un malentendido Yo no vine a hacerles daño Voy a contarles lo que pasa No, creo que hablar no es buena idea Elige un lugar y empezaremos a cortarte En pedazos No, no sé por dónde ¿Pueden darme unas dos horas para pensarlo? Ja, ja, pues ahora no Porque estamos en medio de una fiesta Ja, ja, ja Ay, pero qué maleducado soy Ya no quiero interrumpir su fiesta Así que yo ya me voy ¡Oh, imbécil! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Es un idiota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!